Porque todo tiene una historia que contar, hoy hablaremos de La Pantera Rosa. En 1963 se filma la película de La Pantera Rosa. En dicha cinta, el nombre no se refiere a un felino, sino a un diamante precioso. En la película aparece un torpe y chistoso inspector interpretado por Peter Sellers. La película tenía una secuencia de apertura animada creada por The Pati Freeland Enterprises. Con el tema principal compuesto por Henry Mancini. El éxito de esta animación y el personaje del inspector motivaron la creación de otros cortos que después serían transmitidos antes de las funciones del cine. Por la buena aceptación de estos cortos, en 1969 La Pantera Rosa salió en televisión. Se reeditaron las caricaturas que habían sido presentadas en el cine, se le agregaron rizas grabadas y un narrador que de vez en cuando hablaban con La Pantera, quien aún no emitía sonido alguno. La Pantera Rosa tenía un toque psicodélico, ya que los fondos de las caricaturas tenían una coloración un tanto atípica, así como la coloración del antagonista, que era en su mayoría de color blanco. El primer programa de La Pantera contenía dos caricaturas de esta y una del inspector. El inspector está inspirado en Closop, el personaje interpretado por Peter Zepers. Al inspector lo acompaña siempre el sargento Todo, a quien siempre correje. A lo largo de una década, cada que se renovaba el show, se le iban agregando personajes de la misma productora. Personajes como La Hormiga y el Oso Hormiguero, Hood Clout, El Padrino Canino y Pancho y Rancho, entre muchos otros. Y a principios de los 70's se vendió un álbum de estampas de La Pantera Rosa y El Inspector, así como historietas que fueron saliendo. Desafortunadamente era muy común que se repitieran los episodios que se habían producido para cine, ya que no se producían nuevos. La Pantera Rosa era un personaje que fumaba algo que después sería considerado como un mal ejemplo para los niños. En 1984, Hanna Barbera compró los derechos del programa para hacer una nueva serie que se llamaría La Pantera Rosa y sus hijos. El concepto del programa cambió drásticamente, ya que ahora el aún silencioso Pantera Rosa tenía que hacerse cargo de sus dos parlantes hijos, Pinky y Panky. El programa se centraba en los vástagos y los críticos pronto se quejaron de que no había suficiente Pantera Rosa que mantuviera el interés del programa durante 30 minutos. En 1993 se creó una nueva serie de La Pantera Rosa producida por Metro Goldwyn Major Animation. Aquí La Pantera habla y, a diferencia de los cortos anteriores, no todos los títulos de las caricaturas tienen la palabra rosa. En 2007 se produce una nueva serie en donde presenta a La Pantera Rosa y al oso hormiguero como adolescentes. La verdad es que esta temporada no tuvo mucho éxito y solo contó con 26 episodios. Finalmente, en 2011 se transmitió un episodio navideño de La Pantera Rosa en donde se regresó a su forma clásica. Y ya sabes, si te gustó este contenido no olvides darle click a la campanita, darnos me gusta, compartirnos y suscribirte.